Bienvenidos a la sección deportiva de CNS Noticias y empezamos con muy buenas noticias porque hay alegría en la cantera corazón. Nuestros guerreros categoría sub-17 derrotaron a Independiente Medellín en la fase final nacional con un marcador global 3 goles por dos. Esta es la primera vez que en la historia del equipo corazón se logra alcanzar el título nacional sub-17. Para ampliar esta información desde el municipio de Guarne, Antioquia, se encuentra Camilo González con todos los detalles de ese triunfo. Adelante Camilo. Hola Valeria, buenas noches para usted. Los saludamos desde el municipio de Guarne, donde Cortulúa sub-17 acaba de salir campón. Yo creo que a mis espaldas alcanzan a ver a los muchachos que lograron esta hazaña, ser campeón sub-17 de la de fútbol. Aquí en el estadio Nando Hernández del municipio de Guarne, como ya lo decía en el oriente antioqueño, Cortulúa cayó derrotado uno por ser ante Independiente Medellín, pero a pesar de ello en el marcador global se impuso 3 a 2. Un título más para la cantera corazón que ya había sido campeón en 2015 del torneo nacional sub-20 y hoy tres años después lo vuelve a conseguir siendo campeón nacional sub-17. Por supuesto, nosotros tenemos las reacciones luego de este compromiso de todos los protagonistas. Una emoción muy gratificante debido a que ya no hayan escapado muchos títulos. Con la bendición de ellos pudimos sacar este adelante. Todo el grupo corrió, metió, luchó y dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan. ¿Gravísimo el partido? Un partido muy intenso, más que un rival con muchas ganas. El partido iba con una amplitud de 2-0, pero la verdad nunca dieron por vencidos, se encuentran ese gol, que la verdad no sé cómo nos lo hacen, pero pues nada, sacamos la casta y conseguimos el objetivo. Willy, mucho trabajo durante todo el año, muchos días de entreno y se ven finalmente recompensados aquí con este título. No, la verdad es que sí, el fútbol da revancha, como dicen. La verdad es que hace muy poco se nos había escapado, por lo menos personalmente, con la llena, se nos había escapado en esta misma cancha, pero hoy gracias a Dios conseguimos el título, la carrera de todos. A lo largo del año fue muy difícil, sacrificio, madrugada, solazos, muchas cosas. Willy, feliz con ese título que se lleva entonces a casa, ¿a quién se lo dedica? No, la verdad es que muy feliz, un título primero de mi palmarés en la cantera Corazón, la verdad es que le dedico a toda mi familia, la gente que me ve desde Tuluá, a todos los tulueños. Saludos. Con la alegría del equipo Corazón y de los tres puntos en el bolsillo, pero más de tres puntos es un título, una medalla que se cuelga a la cantera Corazón. Nos despedimos desde el oriente antioqueño, en este cubrimiento que realizó el canal CNC, acompañando a Cortuloá.